¡Aquellos que se aferran a la muerte, viven! ¡Aquellos que se aferran a la vida, mueren! ¡Señor Wink! Mi muerte no cambiará el resultado más de lo que usted puede cambiar su naturaleza. Y no escaparemos de lo que somos nunca. Nadie escapa de la orden suprema. ¡Aquellos que se aferran a la muerte, mueren! ¡Aquellos que se aferran a la muerte! ¡Aquellos que se aferran a la muerte, mueren! ¡Aquellos que se aferran a la muerte! Gracias por ver el video.